Hola amigos, familiares, a todos los clientes, a todos los clientes, gusto verlos otra vez Este video es parte 1, es el primer video y como les había dicho vamos a hablar el día de hoy les vamos a brindar información sobre lo que un aplicante tiene que pasar cuando va a Ciudad Juárez en este caso Ciudad Juárez, México, para su entrevista La parte 1 de este video se trata sobre su examen médico Cuando un aplicante tiene su entrevista final en su país natal, en este caso Ciudad Juárez, México tiene que hacer su cita para su examen médico El examen médico en sí es un examen físico, un chequeo general como se hace también aquí normalmente nada más de que sí le van a hacer análisis de sangre, análisis de orina también le sacan rayos X, verifican que tengan sus vacunas al día Entonces nuestras recomendaciones a nuestros clientes para prepararse mejor para su examen médico es el que si ustedes tienen su cartilla de vacunas de su país, en este caso de México y si tienen un comprobante de vacunas que se hayan dado aquí en los Estados Unidos siempre lleven esos documentos con ustedes para que cuando lleguen a su cita médica no les den otra vez esas vacunas, pero sí esa discusión del doctor ¿Cómo nosotros en nuestra oficina preparamos a nuestros clientes para su examen médico? El examen médico es una vez de que recibimos la notificación de que la persona, el aplicante le han programado su cita de entrevista, le damos la información del día, la fecha y la hora de su entrevista y le damos la información de las clínicas que están disponibles para el examen médico Hay tres clínicas, hay dos en Ciudad Juárez y hay una en México City, en la Ciudad de México Las tres son iguales, pueden ir a la que les quede más conveniente pero sí le otorgamos toda la información necesaria al cliente para que haga su cita médica Usualmente nunca ha habido ningún problema, la persona llama, hace su cita hasta puede elegir el día que quiere hacer su cita y en la misma clínica les manda un email de confirmación También si ustedes tienen preguntas específicas sobre qué tienen que llevar a la cita médica le pueden hacer las preguntas a la persona de la clínica que están hablando Una vez que ustedes hacen su cita médica, nuestra oficina se encarga del resto se encarga de hacer las otras citas que corresponden Pero el día de su examen médico, las cosas que van a pasar, las cosas que le van a preguntar usualmente son si usted ha tenido abuso de drogas, abuso de alcohol También va a haber un cuestionario simple donde ellos evalúan la salud mental y emocional de la persona Entonces es importante que ustedes estén bien preparados para contestar ese cuestionario y contestar cualquier pregunta que el consejero en la clínica o el doctor en la clínica les pregunte Nuestra oficina está capacitada para prepararlos y darles la mejor atención y la mayor cantidad de información que se necesite para prepararlos mejor posible para que cuando vayas a su examen médico todo salga bien y usualmente una vez que se termine el examen médico les entregan el examen en un sobre sellado para que ustedes se lo entreguen en mano al oficial el día de su entrevista Si algo sale mal durante su examen médico o si el doctor le llama la atención algo es muy importante que le presten mucha atención al doctor que es lo que les está informando, que es lo que el doctor quizás necesita de ustedes y es muy importante que le comuniquen esa información a la persona que les está ayudando a ustedes como nosotros a su abogado o al asistente de la abogada es muy muy importante pero también en el caso de que si algo sucede con el examen médico puede ser de que los doctores en vez de entregarle a usted el examen en mano el sobre sellado envíe el examen médico directamente al oficial en el consulado esa también es una posibilidad pero tengan siempre en cuenta que el doctor les va a explicar a ustedes qué es lo que sucedió o qué salió mal o qué es lo que ellos quizás necesitan de ustedes para que ustedes se lo puedan otorgar normalmente lo que sucede espero que esta información les haya servido espero vernos bueno, primero, si ustedes quieren una consulta con nosotros si quieren nuestra ayuda, por favor llámenos como les decía, seguimos abiertos haciendo consultas y trabajando con nuestros clientes nuestro teléfono es 503-206-8414 me despido ahora y los veo mañana para el video parte 2 gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video